Oración para recuperar a tu ser amado. Gloriosa Madre Isis, Hija del Nilo, tú que me unes con los rayos del sol y me permites disfrutar de su luz y alegría. Recibe con agrado mi presencia, mi oración y mi ofrenda. Sagrada Hermana Querida, Toda Poderosa Madre de la Magia, Amante, Esposa de Osiris, tú que eres la Madre del Universo en sí. Isis que era y es y siempre será la Hija de la Tierra y el Cielo. Yo te honro al cantar tus alabanzas, Diosa de la Magia y la Luz. Abro mi corazón a sus misterios. A ti, Divina Madre, recurro y tu ayuda solicito, pues soy persona llena de amor y ahora estoy desolada, al igual que a ti, Madre querida. Con malas artes me quitaron a mi amor y no lo puedo recuperar. Tú que conoces ese dolor, ayúdame a que vuelva a mí, que regrese a mí sano y salvo, con su corazón lleno de amor, manso, sin iras ni remordimientos, deseándome más que nunca, mostrándome sus atenciones, complaciendo mis gustos con absoluta fidelidad, mostrando locura ante mis encantos. Oh, Gran Madre y Diosa Isis, emplea tu poderosa magia en mi causa y yo seguiré alabando tu santo nombre, ahora y por siempre. Amén. Realiza esta oración durante nueve días seguidos. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones pásate por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias. Gracias.